Crónica 7.14 Si se mirar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtir en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdoné sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, esta era prueba, ¿ya? ¿Sí me entendieron? No, Crónica. Ya, ¿eh? En la hermana, la pelota debe quedar, el mustermana que la, bueno, no debe caer, y el mustermana más grande no debe caer, y ahí usted coge, y ahí se muestra, ¿ya? Ahora sí. A ver. ¿Usted puede ayudarles todo así, comando a Karina? Puede ayudarles todo, pero sí, tiene que... No, pero no coger así, que se agachen, que es esto. A ver, vamos. Hechos, 3.19 a la 1, a las 2 y a las 3. Casi, no, no, cuando ya llega ahí. ¿Está danzando? Sí, acá. Hechos. Amén, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean morados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de mi fe hermana ponla las biblias en la silla y ahí ahora primera de Juan 1.9 a la una, a la dos y a las tres primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados se les fila injusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad primera de Juan 1.9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano 1.9 es que se hace todo el perro no, 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 primera de Juan primera de Juan el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en fin amén primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados se los fila injusto para perdonar nuestros pecados primero de Juan 1.9 ¿cuál es el primero de Juan 1.9?